¿Tú te consideras bueno, malo o regular en ProbleStars? Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo sinceramente, yo me considero malo, me considero malo, no me considero ni regular ni bueno. ¿Por qué? Pues porque considerarse para mí regular significa que al menos la mitad de los brawlers sabes controlarlos bien, puedes jugar bien. Yo creo que no, por mi parte yo creo que más de la mitad no sé jugarlos bien, correctamente. Muchos yo hago autoataque, entonces para mí eso no es jugar bien. Jugar bien significa pues el 90% de los brawlers sabes utilizarlos bien, juegas bien. Eso sí, jugar mal básicamente es que de los 50 brawlers que van a ver, pues 40 no sabes usarlos bien. En el vídeo de hoy vamos a ir al canal de RoBrollStars y vamos a ver una recopilación de BigBrainMoment. O sea, un 300 IQ, un... ¿Sabes o no? Fruto amo. Así que vamos a ello. Bien, perfecto. ¿Veis? Esto es un BigBrain, ¿no? Oye, vaya vacilón, ¿no? Vaya vacilón, ¿no? Esta se puso un vacilón. Ya, claro. Eso te pasa por vacilar. Ojo. Venga, hasta luego. What? ¿Habéis visto o no? BigBrain. Eso se le llama 300 IQ, pero fruto amo. BigBrain, nene. ¿Qué haces? No, no le va. Así que le... ¿Veis? Cuidado. ¿Y este lag? ¿Y este? ¿Gadget? ¿Hola? ¿Veis? Esto ya... Yo ya no sé si esto... 7% 21% ¿Vale? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No! 2% ¡Aquí ha caído al final! ¡Grandioso! Ojo, ¿eh? What? Ah... ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No, no, no sé quién ha... ¡Eh! Venga, hasta luego. Ah, no. Ok, ok. Y así. ¡Salta! Madre de Dios. Madre de Dios. Esto, claro, yo te diría que... Que esto incluso podría ser suerte. Pero también... También podría ser saber utilizar el brawler. Yo eso no lo sé, ¿eh? ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Salta, salta! ¡Oh! ¿Y dónde te sentaste? Mira, ahora... ¡Pum! ¿Ves? Eso yo no podría hacerlo. Porque yo con Max tengo un problema. Y es que siempre... Absolutamente... Siempre... ¡Buenísimo, Surge! Utilizo el autoataque. Este Surge, por ejemplo, es muy bueno. Este Surge es muy bueno. No ha fallado ni una y ni le han dado. Este Surge es Dios. Y esto es así. Vamos, Aquiles. Vamos, Aquiles. Dale. ¡Buenísimo! Dale. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No eres pro! ¡Sí, señor! ¡Grandioso! Y encima gana. ¡Frutu amo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Métela a Super. Vale. Ataque y Super. Estaba clarísimo. ¡Sí, sí, 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 sí. Si lo he pensado yo antes es porque estaba clarísima esa jugada. Se matan entre ellos. ¡Dios mío! Me gusta. Vamos. Dale. ¡Bum! ¡Qué ojo a la Super, eh! ¡Pim, pam! ¡Truco, truco! ¡Pim! Eso es suerte, eh. Eso no es... Esto no es saber jugar. Eso es pura suerte. Y esto es así. ¡Oh! ¡Headshot! ¡Oh! ¿Dónde te sentaste? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Doble kill! ¡Oh! Me sirve. Pero no lo has matado tú. Hay que decir que no lo has matado tú. Pero este sí. Ah, vale. ¡Ojo! ¡El Chihuichus! ¡Dale, Chihuihuichus! ¡Dale, Chihuihuichus! ¡Madre de Dios! ¡Chihuihuichus! ¡El Pro! ¡Have a great time! ¡Bop! ¡Lol! ¡Ah! Ok. Eh... ¡Qué hijo de fruta! ¡Rip, pam! Saltamos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Dale, buenísimo! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oh, oh! ¡Grandioso! ¿Veis? ¡Buenísimo, Carlos! ¡Carl lo ha jugado súper bien! ¡Carl sabía perfectamente! ¡El ataque de Bea no había funcionado! ¡Venga, hasta luego, eh! ¡Bum! ¡Hate you! ¡Pues toma! ¡Te lo comes con patatitas! ¡Te lo comes con patatitas! Y siempre voy a pensar que las personas que hacen estas cosas con Dynamite... Eh... Es gente que... Es gente que... Que sabe jugar... Que sabe jugar... ¡Hey, noob! ¡Bruah! ¡Dios! ¡Fatality no! ¡Eso ha sido peor que el fatal... ¡Ya hablaba tú! ¡No! ¡No! ¡Es lo que tiene! ¡Es lo que... ¡Pum! ¿Veis? A ver... Yo, por ejemplo... Este trickshot... Yo lo he... Yo lo he llegado a hacer, eh... Yo lo he llegado a hacer... No es fácil... Tampoco es difícil... Simplemente... Es un trickshot... Que si... Se puede hacer... Pues se hace... Si no, pues no... ¡Ojo! 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 ¡Boom! ¿Qué hacéis? ¡Ah! ¿Dónde será? ¡Son retro! ¡Daryl! ¡Son retro! Ese Colt... ¡Es tontito! Las cosas como son... Ese Colt... Era un poquito... Lo habéis visto, ¿no? Edgar contra Bull. Gana Edgar. Bull tenía como 12 powerapps, hemos visto. Y Edgar tenía 3 o 4. Pues imagínate. No se puede matar una Penny con 12 powerapps. No se puede. No existe eso. ¡Oh! Ven, ven, mátate. ¿No? Ok. Vale, se viene, ¿eh? Se viene. Ok. ¿Dónde te sentaste? Ya, pero ¿no vas a morir? ¡Ojo! Esa super no hacía ni falta, ¿eh? Esa super no hacía ni falta. ¡Boom! Lo que digo. ¡Ojo a Supercell jugando! A su propio juego. Eso no vale, ¿eh? Tramposo. ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado Supercell o ha ganado Mortis? Ha ganado Mortis. ¡Viva Mortis! ¿Ves? Eso considero que para mí eso es lo de... Lo de Vivi. Podría ser incluso suerte. Le das a la Super. Y si tienes suerte, pues rebota. Si no, pues no. Claro Vaya suerte Eso para mí es suerte Porque Tik ha jugado muy mal En el último segundo En el último Incluso no hacía falta Ni acercarse No te hacía ni falta De uno lo matas Buen pase Muy buen pase No, esto Estos mapas no Esto que es Tú por lo que se ve En estos mapas Lo que puedes hacer Es Espera un momentito Estoy flipando con esto Por el espacio Puedes marcar ¿Sabes? Por ese espacio Puedes marcar Esos mapas No me gustan ¿Qué es eso verde? Es el El bug ese De De los murciélagos ¿No? Es verdad No Madre Wow 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 Ya pero Pero Eso está mal No debería de ser así Eso no debería de ser así Porque la pelota La tenía el rival ¿Sabes o no? Te muriste Buenísimo 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 Limpiando Madre mía Que manera de limpiar All in Maui Oh 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 Pri Dios Golazo Golazo SSG Dan SSG Da Zab Y Light o pipa Pues muy bien Como ¿Cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso? ¿Qué haces? Falta No hace falta ¿Podéis marcar por favor? Me estoy poniendo nervioso Gracias Pues bueno Paceritos Yo dejo el vídeo por aquí Sobre todo Deja un pedazo de like Si te ha entretenido Y te ha gustado De este vídeo Y suscríbete Activando la campanita Así que pasaros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jiji Brr